¿Estás conmigo? No sé, supongo Ah, ahí estás, a mi costado ¿Cuál de todos? Yo no digo Estás sobre la isla roja Yo estoy sobre la isla ploma ¿Qué es ploma? Ploma, ploma Gris Eso, eso ya ¿Qué es ploma? Es que es ploma, pues, es ploma No, es gris Bueno, ¿te venís a mi isla? Sí, claro Bueno, dale Si alguien no me tumba primero, me voy Bueno, yo te espero acá Ok, oh, genial Oh, qué belleza Qué belleza ¿Para qué chingado me dan vidrio? Oh, mira, tengo un pico de llave Yo tengo cuatro ¿Cómo quisiera que me den esos picos cuando estoy jugando? Ahí, mira, tengo huevos, tengo lava ¿Tenés huevos? Bien A comparación con eso Ahora Tengo... Eso que se parece a gripe, pero no es gripe Sí, se parece a gripe, pero no es gripe ¿Estamos jugando a adivinanza? Porque te tengo que decir que sos muy mal ¿Qué tal a la mierda? ¿Che, te estás viniendo? Sí, yo estaba recolectando cubos para ir Ah, bueno, vale, bonito A ver, ojalá con esto alcance Yo estoy picando la maderita Creo que te veo Yo no tengo con qué picar madera Yo no pico con el pico Es que yo soy una persona normal Adentro de toda esa piedra no había nada, ¿no? Ah, no tengo idea, espera Ahora bajo A ver qué hay Sí, porque yo estaba picando Y al final solo terminé picando ¿Qué será esto? Lana No, no es lana Es lana con arcilla O por lo menos yo tengo lana con arcilla Ah, esto No sé qué tengo Ah, es que pero vos tenés piedra Yo tengo lana con arcilla Estoy en una pokebola No, arcilla creo que Arcilla pintada Pero yo tengo lana también Lana con arcilla Es que Para, yo soy el final ¿Venís? ¿Te tiro lava? ¿Te tiro lava? La concha de tu hermana Mal amigo Ah, estás acá ¿Cuánto tiempo ya llevan de serie? Unos meses, ¿no? Ya Con Con Goku Supongo que dos Sí, sí, sí Más o menos ¿Cuál es su itinerario para subirlo? ¿Qué? O sea, cada cuánto lo suben No sé, tengo ahí como unos cuatro capítulos más Tengo hasta el capítulo 20 Pero editado, o sea, no subido Editado, sí No, no están subiendo Ah, ya me estaba asustando O sea, me falta tanto decir Che, ¿qué quieres desarmar la isla, boludo? Eh, ¿y qué tu isla es? Ah, bueno, sí Ah, está bien, mucho Espera, te voy a hacer mierda tu isla Oye, ¿cómo tenés armadura? Porque la agarré de los cofres ¿Vos no tenés? ¿Abajo hay algo? No, no hay nada, ¿no? No, no, espera Que tengo, toma Tengo esto para darte A mí lo único que me dieron fueron picos Picos, tengo un arco encantado Ahí estoy calentando hierro ¿Lo tenés hierro? Sí, sí, ¿dónde estás? Dame, tíramelo O ponelo ahí en el horno Ya te lo tiré El horno también ¿Ya entonces qué hacemos? Esperamos que vengan para acá Espera, pues Muy salvajes ¿Cómo que soy salvaje? ¿Salvaje tú? Eh, espera, espera, espera Hacete un lado ¿Qué querías? Poner el horno Ah Tenía que ponerlo ¿De dónde lo sacaste? ¿De dónde lo sacaste? Pero me has dicho que lo haga Ah, ¿y cómo lo hiciste? Ah En la mesa de crafteo pones piedra Menos Llenito menos Ah, claro Bueno, che, es que yo no tengo piedra Digo piedra Estás mareando Cállate un poco Estás mareando Yo decía ¿En serio no sabes hacer humor, no? No, bobo Es que no tengo piedra Boludo, deja de destruir mi isla, ¿crees? Dice ¿Por qué todos Ah, ok Se están quejando ¿De qué? Nadie está avanzando, dice Ah, ¿no? No, no es problema mío Si querés avanzamos, che ¿Por qué no haces un camino para la isla de allá? La morada Hace un camino para allá Sí, ¿no? Estoy haciendo uno ancho para ver Sí, en vez de destruirme mi isla Hace algo productivo Yo quería hacer un camino bonito ya Ah, espera Yo que tengo protección, no sé Ok, espera No sé que te trajo Siempre es así Espera, vení, vení Que te hice patas Vení Toma Ahí está Casi ¿Qué te pasó? ¿Casi te caes? No, casi la mandé yo la cosita, las botas Abajo Espera, voy a hacer un casco con esto Todo un casco Me queda uno de hierro Y tengo siete de oro A ver, ¿qué te hago con...? ¿Qué micrófono usas? El de las orejas Digo El de los audiculares ¿Qué es eso de Don Cangrejo? El de los audiculares ¿Y qué te falta? ¿Casco tenés? No, no tenés casco Toma, te dice casco Me da un casco Agarra el casco Agarra el casco Ah, me lo agarras yo Espera No tenés a ver ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! ¿Viste? ¿Viste para dónde fue? Sí, lo tiré por tu culpa Ok, ¿por qué? Si yo me fui a parar ahí a tu lado Queda mucha gente, pero no veo a nadie cerca No, yo tampoco Bueno, a ver, cuida Sí, eso estoy haciendo Vigila Ya que no quieres que destruya tu isla Pues destruyo esta Hace algo productivo, ¿crees? Y estoy sacando cubos para hacer el puente Ah, bueno, dale, dale Ok, no entiendo por qué no hay nadie Ah, no sé Las partidas que yo entraba ya A estas alturas de la vida ya estaba muerto Sí, lo que sí, no sé dónde están todos, boludo, eh Sí, ya estamos dándole la vuelta a la isla ¿Te das cuenta? Creo que estamos solo tú y yo No creo Sí Bueno, ¿estás preparado para pelear? No, me estoy muriendo de hambre ¿Vos crees? ¡Eeeeh! ¡Ay, puto! Forro, guacho Vení para acá, pelear, pelear ¿Qué pasa? No No, no, no Salí, salí No, era una broma Era una broma No seas forro No seas forro Salí ¡Ja, ja, ja! ¡Sos un hijo de...! ¡Ja, ja, 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 ja! Eso me pasó por malas O sea, estábamos las muertas como pelotudos Éramos los únicos que estábamos ahí ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ve, bá, 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 te veo! ¿Ah, es? Estoy Si miras hacia el centro Estoy a tu izquierda Sí No, es demasiado para mí El centro a la izquierda Bueno, vos vení a mi isla Yo te espero Hacés zoom Y así ves mi nombre bien ¡Ah, claro! ¿Cómo no se me ocurrió antes? Bueno, pues Eva Soy Eva ¡Ah, acá está! Boludo, nunca se me ocurrió hacer zoom Te juro Jamás en mi vida ¡Ah, acá está!